¡Curiosidades y más presenta! Lucero así defendió a su hija Lucerito Mijares de las críticas. Hace unos años, Manuel Mijares compartió en redes sociales su nuevo sencillo Vencer al amor, el cual grabó a dueto con su hija menor, Lucerito Mijares. Con esa canción comprobamos que la pequeña, de entonces solo 13 años, había heredado el talento de sus padres pues cuenta con una voz magnífica y prueba de ello han sido los conciertos que ha dado con sus famosos padres. Lamentablemente, a pesar de ser una canción fenomenal, eso no bastó en redes sociales y los fanáticos de Lucero y Mijares estallaron en críticas por su físico, asegurando que aunque su voz sea especial, no había heredado la belleza. Ante esto, la cantante y actriz Lucero, como cualquier padre, salió en defensa de su hija asegurando que el dueto no es un lanzamiento musical. En la entrevista, Lucero comentó... Indicó la cantante para un programa, pero aclaró que hoy por hoy es claro que siempre va a estar apoyando a sus hijos, así lo comentó. Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro. Y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto, dijo la ex de Mijares. Además aclaró que en ese entonces y todavía, Lucerito Mijares no ha hecho su debut. No es el lanzamiento, yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente. No es la idea, ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar. Yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal, aseguró. Y es que la ex de Mijares, Lucero, comentó que para ella no ha sido difícil ser mamá de dos adolescentes, pues tiene una magnífica comunicación con ellos, así lo dijo. No me las he visto complicadas hasta el día de hoy y así digo ojalá, aún, todo va muy bien, Dios quiera que siempre mis hijos vayan por un buen camino. Que tomen buenas decisiones, que sean personas de bien y por la magnífica relación que lleva con Mijares, no existe una situación con sus hijos de que ella diga una cosa y Mijares la contradiga. ¿Y tú qué opinas de la forma en que defendió Lucero a su hija Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.